La Cucharada Hoy en La Cucharada vamos a cocinar con chocolate y para eso vamos a estar con Doña Amparo que invitó a sus bisnietos y algunos amiguitos a tomar el algo. Entonces vamos a preparar unas recetas súper ricas y muy distintas. El chocolate es un alimento que ha sido consumido por la humanidad desde hace muchos años. Realmente el chocolate es originario de América y de América se difundió a Europa. En Europa lo han utilizado mucho como golosinas y nosotros realmente nos hemos quedado más en el consumo. Aparte de que también comemos golosinas de chocolate, realmente en la población colombiana el chocolate se sigue usando mucho como bebida. Y los estudios que hay sobre consumo de chocolate hablan de que 11 millones de colombianos siguen desayunando con chocolate. Este alimento es un alimento mítico, digámoslo así, que de alguna manera no solamente genera mucho placer, sino que también genera muchos temores en la gente porque es un alimento que ha sido frecuentemente asociado con algunos problemas de salud. ¿Qué hay? Doña Amparo, ¿qué hay? ¿Cómo está? Muy bien, ¿tú? Ah, muy bien, gracias. Qué mal. Bien, bien. ¿Ya llegaron los niños? Sí, por allí están entreteniditos. Ah, bueno, entonces pasemos a la cocina. ¿Qué puedo seguir? Permiso. Pues las recetas que vamos a hacer el día de hoy son un fondue de chocolate y unas conchitas de chocolate con helado y praliné de chocolate. Primero vamos a hacer el fondue y los ingredientes son una y media tazas de azúcar granulado, una taza de crema de leche, dos cucharaditas de esencia de vainilla, seis pastillas de chocolate amargo, 125 gramos de mantequilla y ya pues para comernos fresas, banano y mazmelos. Pueden usar pues otras frutas si quieren. Además de eso vamos a necesitar palillos de bambú para poder ensartar las frutas y los mazmelos. Pueden usar pues otras frutas, banano y mazmelos. Entonces, doña Amparo, vamos a empezar. Bueno, listo. Vamos, me prestas una olla, por favor. Con mucho gusto. Mientras tanto yo voy a coger las seis pastillitas de chocolate, seis pastillitas y las voy a picar, no muy finamente, no hay necesidad, sino simplemente para que se derritan más rápido. Y acá necesito que por favor me mezcles dos cucharaditas de esencia de vainilla, dos cucharaditas, ahí, todo ahí, todo lo vamos a mezclar ahí. Además de eso, toda la mantequilla, toda la mantequilla que tenemos ahí, 125 gramos de mantequilla equivale más o menos a media barra. Hay barras que vienen ya por 125 gramos, pero entonces ya ustedes no es sino que miren el empaque para que puedan mirar si la cortan. De todas maneras esto equivaldría a mantequilla derretida más o menos a media taza. ¿Y esto va al micro? No, eso lo vamos a poner en una olla, todo junto a que empiece a derretirse y a espesar. Al principio va a parecer cortada, pero después se va a derretir y va a quedar una salsa homogénea, que ya pues va, no va a haber ningún problema con la textura. O sea, que se derrite en el fogón. En el fogón, sí. Eso lo vamos a hacer en el fogón todo el tiempo. Bueno, ahí tenemos el chocolate. ¿Qué más echamos? Vamos a echar la taza y media de azúcar, sí. Entonces, estas tazas nosotros las utilizamos para sólidos y estas que son como jarritas para líquidos. Estas pues también las venden en vidrio y en otros materiales. Estas también igualmente en metal y en muchos materiales. Es realmente pues como más práctico, sólidos y líquidos acá. Entonces, taza y media, la media, todos. Aquí tenemos taza y media de azúcar. Aparte, necesitamos una taza de crema. Entonces, como les dije, la vamos a medir acá. Entonces, equivale a una taza. La crema pueden usar, esta crema es fresca, pero en otras maneras pueden usar la que viene pues como en Tetra Pak, que de pronto por la conservación es más fácil. Cuando la crema le sobre, pueden guardarla pues en la nevera por unos pocos días. La huelen. Cuando se empiece a oler como un poquito regular es que la crema ya se está deteriorando. ¿No la puede usar? Es preferible, no. Entonces, lo que uno puede hacer con la crema es utilizar la presión de dos días. Si no, puede hacer mantequilla. Simplemente la bate, la bate, la bate y ya hace la mantequilla. Ah, maravilla. Una buena opción. Claro. Bueno, entonces acá tenemos todos los ingredientes. Esta es una espátula que no se derrite con el calor. Igual pues pueden usar alguna cuchara. Entonces, vamos a mezclar todos estos ingredientes y lo vamos a llevar al fuego a que empiece la mezcla a derretirse. Entonces, acá les repito, tenemos mantequilla, crema de leche, azúcar, chocolate y esencia de vainilla. Para obtener chocolate, el proceso pues que hay es muy largo. Primero se cultiva el cacao, eso da como unas mazorcas más o menos así de grandes. Las pelas, le sacan como un montón, digamos de un capacho grueso y obtienen los granitos. Esos granitos los fermentan cubiertos con hojas de plátano más o menos dos o tres días. Luego de la fermentación los secan al sol y los venden. Las empresas de productoras de chocolate los compran, los tuestan, les quitan como una cascarita pequeña que tienen por fuera y los muelen. Cuando muelen estos granos de cacao, obtienen algo que se llama licor de cacao, que no es un licor realmente, es chocolate, simplemente. No tiene ningún proceso, no está pulido, no está organizado, pero es chocolate. Eso equivaldría a estos chocolates que tenemos aquí, que son chocolates de mesa. Bueno, el chocolate, la mezcla de chocolate ya está hirviendo, se las voy a mostrar. Perdón, no me amparo. Esto ya está hirviendo, simplemente es cuestión de dejarlo espesar. Una vez hierva, hay que bajar el calor a fuego bajo. Miren que todavía en la espátula se ven partículas como de chocolate, eso todo se debe diluir. Entonces lo vamos a regresar al fuego. Mientras tanto, vamos a lavar las fresas. Recuerden también que aparte de lavar las frutas y los vegetales, es importante estar lavando las manos con jabón constantemente mientras cocinan. Bueno, doña Amparo, entonces vamos a lavar las fresas. Y aquí, por ejemplo, los desayunos, en la noche no se hace comida, sino que más bien se hace chocolate. Con su arepita y su, pues como lo quieran acompañar, pero se consume mucho chocolate. Y ya podemos pasar aquí. A organizarlas. A organizarlas. Les vamos a quitar entonces todos estos tallitos y la parte más blanca. Entonces acá tengo unos cuchillitos, doña Amparo, para que utilicemos. Les podemos ir quitando esto de esta manera. Te pregunto, dado el caso de que yo quisiera endulzar más, ¿podría aumentarle azúcar? Al fondí. Al fondí y chocolate también, ¿o no? Sí, se puede echar más azúcar, inclusive si uno lo quiere más amargo puede echar más chocolate. En vez de seis pastillas puede echar ocho y hasta diez. Y si lo quiere más dulce puede bajar el número de pastillas, pero la mezcla va a quedar un poquitico con un color más clarito. Más claro. Bueno, aquí están los cocoas, que son como los polvos. El porcentaje de grasa que tiene es muy, muy bajo. Realmente, precisamente por eso lo separan. Con la manteca de cacao es con la que hacen el chocolate blanco. O sea que el chocolate blanco no es directamente un chocolate, sino que es simplemente manteca de cacao con azúcar y con saborizantes. La manteca de cacao es realmente la encargada de que el chocolate empiece a arretirse en la boca, que tenga esa textura un tubo, o sea, tres o pelada, que normalmente lo caracteriza. Bueno, doña Amparo, ¿y qué tal le va con el chocolate? Pues a mí me gusta mucho. De pronto me da como miedito, pues porque dicen que el colesterol, que yo no sé qué más, pero me fascina. Yo no me eximo de comérmelo. El chocolate es un alimento que es una fuente de grasa. Cuando revisamos qué tipo de grasa es, qué características tenía la grasa del chocolate, encontramos que en una gran cantidad de investigaciones se ha revisado qué efectos tiene sobre los niveles de colesterol sanguíneo. Y se ha encontrado que la grasa del chocolate es una grasa saludable que no tiene efectos negativos sobre los niveles de colesterol ni de triglicéridos sanguíneos. Sin embargo, obviamente, uno no debería consumir una dosis tan alta de chocolate porque eso haría que uno tuviera que quitar otros alimentos del plan de comidas diarios y una alimentación para que sea equilibrada debe tener un poquito de todos los grupos de alimentos. Ya el fondue está listo, se los voy a traer para que lo miren. No, no, paro. Helo aquí. Queda con una textura pues lisa. La manzana, ya lo vamos a bajar del fuego, lo vamos a dejar ahí y cuando lo vayamos a servir, le vamos a volver a calentar y ya lo vertemos en una ollita para fondue. Con respecto a las frutas, ya tenemos entonces los mandelos listos, las fresas que las acabamos de lavar, el banano lo vamos a cortar a último minuto porque se pone negro. ¿Has visto que la manzana, por ejemplo, y el banano se pone negro? Para evitar esa oxidación no lo vamos a hacer todavía. Y ya vamos a pasar entonces a la segunda receta del día de hoy que son las conchitas de chocolate con helado y praline de chocolate. Entonces para eso necesitamos 375 gramos de cobertura de chocolate o cobertura con sabor a chocolate. Recuerden que la diferencia es que la una es con la manteca de cacao propia del chocolate y la otra es con una grasa hidrogenada. Pueden usar cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Este chocolate que tenemos aquí es de leche pero pueden usar chocolate blanco, pueden usar uno amargo, el que le más les guste. Siempre y cuando sea cobertura. También vamos a necesitar media pastillita de este chocolate amargo. Este es chocolate de taza, chocolate con el que uno hace pues el chocolate para el desayuno. La cuestión es que sea amargo, no importa la marca. No, no importa la marca, importa mucho, doña Amparo, que no que sea sin azúcar. Sin azúcar. Aparte vamos a necesitar una taza de azúcar, un cuarto de taza de agua y maní al gusto. Pueden usar aproximadamente media taza pues es como lo recomendable pero pueden usar tanto como quieran. Entonces ya para empezar, doña Amparo sabe que es un praliné. No. Bueno, un praliné precisamente, para que todos ustedes sepan, es una preparación como un caramelo que lleva algún fruto seco. Fruto seco bien sea maní, que es lo que vamos a usar hoy, almendras, nueces, pistachos, piñones, cualquier tipo de nuez. Sí, sí. Y un caramelo, simplemente. Eso lo vamos a picar y se lo vamos a echar por encima al helado. Un helado de vainilla que es otro ingrediente o de cualquier sabor pues que quieran. Y el chocolate se lo vamos a echar al praliné para darle color y para darle sabor. Me han dicho que el chocolate es muy nutritivo y que pues que de pronto la gente cree que engorda pero a mí no me parece porque yo tomo mucho chocolate y yo digo lo mismo. Y esto lo vamos a devolver nuevamente a esta taza. Hay dos maneras de derretir el chocolate. Sí. Una es al microondas y la otra es al baño María. Entonces al baño María simplemente es poner una olla con agua a hervir y encima se pone una coca que no se derrita, o sea puede ser de vidrio o de plástico, perdón, metálica o de vidrio. Que no toque el agua y ahí se pone el chocolate y se está removiendo constantemente. Y no es más rápido en el microondas. Y en el microondas simplemente hay que picarlo en trozos un poquito grandes, un poquito, sí, no muy fino. Y se mete 30 segundos, se saca, se revuelve y 30 segundos, pues se va metiendo en tandas de a 30 segundos. Porque el chocolate, este tipo de chocolate es delicado y se nos puede quemar o se nos puede dañar, puede perder sus propiedades. Entonces cada 30 segundos sacamos, revolvemos y ahí pues va a estar el chocolate. Entonces lo organizamos para el micro o... En esta misma olla, en esta misma recipiente lo vamos a poner. Nosotros estudiamos el contenido calórico del chocolate porque ese ha sido otro de los temas que a la gente le causa gran preocupación. Y es como saber que si el chocolate engorda, pues si el chocolate nos aumenta de peso. Entonces, como para entender el concepto, un alimento engorda según el contenido de calorías que tenga. A mayor número de energía o a mayor número de calorías, mayor probabilidad de que un alimento te aumente el peso. Una pastilla de chocolate de 8 gramos tiene el mismo contenido calórico que una cucharadita dulcera de aceite. Llámese de aceite de oliva, de aceite de girasol. O sea, tiene la misma cantidad de energía, que son 45 calorías. Si yo lo tengo dentro de un plan de alimentación y reemplazo esa pastilla de chocolate por una grasa, el efecto sobre el peso va a ser ninguno. Para el caramelo vamos a mezclar el azúcar y el agua. Por ahora solamente vamos a mezclar estas dos cosas. Esto lo vamos a llevar al fuego y lo vamos a poner a fuego medio para que empiece a derretirse el azúcar y a formarse un caramelo. Entonces, ¿qué va a pasar? El caramelo es muy delicado si lo empezamos a revolver. Esto hay que dejarlo quieto, tratando de que el borde no se nos unte mucho de azúcar y de... Pues no regarlo mucho, porque se puede empezar a cristalizar. ¿Cómo sabe uno cuando se cristaliza un caramelo? Sabe uno cuando uno empieza con unos cristales y unas roquitas blancas de azúcar en el borde. Eso tiene arreglo, pero para evitarlo hay que mover lo menos posible el caramelo y si empieza a formarse como esos cristales con una brocha, esta pues es de silicona, pero pueden usar cualquiera, que no sea de cerdas sintéticas, la mojamos en agua y pasamos así por el borde. Ahorita pues más tarde se los muestro realmente para que empiece a llorar las lagrimitas de agua hacia el caramelo y empiecen a derretir todo eso que se está cristalizando. Otra cosa muy importante y que para eso vamos a necesitar la ayuda de los bisnietos y los amiguitos, es que tenemos estas bombas o globos de agua, estos son pequeñitos y los vamos a inflar. Entonces esto nos va a ayudar a darle la forma a las conchitas. Ah, perfecto. Entonces vamos a necesitar inflar esto con los niños. ¿Forma y decoración a la vez? Sí. Entonces que llamemos los nietos. Llamémoslos para que nos ayuden a inflar eso. Que vengan los nietos. ¿Y cuántos vecinitos vienen? Vienen dos. Ah, son dos niñas, claro. Son dos niñitas reciñitas. Ahorita las vimos, claro. Vayan inflando bombitas. Bien, güey. Niños, entonces cuando las vayan inflando me las van poniendo aquí, por favor. Las van inflando, les hacen un nudito y las ponen aquí. Ya que tenemos el chocolate, en trozos grandes, entonces lo vamos a meter al microondas, 30 segundos, lo retiramos, lo removemos y lo volvemos a llevar hasta que esté completamente derretido. Bueno, entonces, doña Amparo, aquí ya empezamos a ver unas burbujas y que el caramelo empiece a tomar color. Esto hay que hacerlo muy rápido porque se nos puede pasar de punto y quedar como con un sabor amargo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar media pastillita de chocolate amargo, como les había dicho, y vamos a revolver rápidamente. Para que el chocolate se derrita y tiña el caramelo. Ahí en este mismo momento vamos a agregar el maní. Acá esta mezcla. Entonces tenemos el maní, lo vamos a agregar cuanto maní queramos, así de aproximadamente. Les voy a explicar entonces lo que vamos a hacer con las bombitas de agua. Cuando este chocolate esté derretido totalmente y homogéneo, vamos a meter las bombitas en el chocolate ya líquido, más o menos, digamos, hasta acá. Pues el chocolate no puede estar demasiado caliente porque puede reventar las bombitas. Entonces lo vamos a meter varias veces hasta que esté cubierto de chocolate y lo vamos a poner sobre un papel encerado. Pueden usar también papel aluminio engrasado o con mantequilla o con un poquito de aceite sin sabor a nada, un aceite súper neutro. Pero yo traje para hoy, para que lo conozcan, unas cosas que se llaman silpads, que son unas siliconas, unas placas de silicona. Y esto sirve para que todo lo que pongamos acá no se va a pegar. Entonces esto nos ahorra el comprar el papel y la engrasada de las latas. Oye Amparo, ¿cómo va el chocolate? Ya, ya lo podemos volver a colocar. Volvámoslo a meter entonces otros 30 segunditos. Sí, volvámoslo a colocar al micro porque ya lo le... Listo. La vuelta completa. Hay chocolates que son amargos o oscuros que tienen alrededor de un 70%, inclusive hasta más, de porcentaje de cacao. Ya los semiamargos vienen a tener más o menos entre un 40 y un 60% de cacao. Y ya los chocolates de leche tienen alrededor del 30 a 35% de cacao. Esta tendencia, pues como especificar en los empaques, el porcentaje de cacao es muy europea y muy americana. Aquí pues apenas se está implementando porque en Colombia no consumimos mucho chocolate amargo. Ya también este mismo chocolate lo usan para hacer las chocolatinas, que ya las mezclan con maní, con nougat y con muchos otros saborizantes. Y son las chocolatinas pues que conocemos comúnmente. Muchas personas asocian el consumo de chocolate con la migraña. Normalmente cuando el papá o la mamá o algún miembro de la familia sufre migraña, es muy común que algún otro miembro de la familia también la padezca. Y realmente se encontró en investigaciones donde a las personas se les daba chocolate versus otro, un placebo o otro alimento que en ningún momento ni produce ni desencadena migrañas. Entonces en este punto vamos a mirar la temperatura a ver si nos da para meter las bombitas. Entonces simplemente vamos a sumergir las bombitas unas dos o tres veces. Y ya las vamos a pasar acá y las vamos a poner suavemente y las vamos a dejar a que se enfríen. ¿Qué alcanzas si yo te ayudo? Bueno ya después de todo este desastre ya todo volvió a la normalidad y aquí tenemos pues las bombas con el chocolate. Entonces nos vamos a despegar con mucho cuidado del silpat y con mucho cuidado también vamos a estallarlas y retiramos el excedente pues de caucho. Todos estos pedacitos que quedan es muy importante pues retirarlos porque no se los vaya a comer a alguien. Se los va a ir haciendo eso con todas. Dale. Listo. Y entonces mientras yo termino de despegar todos estos papelitos vamos a arreglar entonces los bananos y los vamos a cortar en pedacitos acá. Vamos a cortarlos por ejemplo, te muestro con una y ya. Vamos a cortar el banano. Finalmente llegamos a las coberturas con sabor a chocolate. ¿Qué son las coberturas con sabor a chocolate? Simplemente una imitación digamos de chocolate de verdad. Lo que pasa es que en vez de dejar el chocolate pues con la manteca de cacao separan la cocoa y le agregan grasas hidrogenadas vegetales que se asimilan, que tienen más o menos las mismas propiedades del chocolate de verdad. O sea el punto de difusión, de la textura aterciopelada, el punto de difusión más o menos es como parecido pero no es realmente chocolate. Entonces recapitulando las preparaciones del día de hoy hicimos el fondue de chocolate que se los voy a traer entonces mientras tanto para que lo vean armar. Para que lo vean armar, del fondue de chocolate utilizamos una y media taza de azúcar, una taza de crema de leche, 125 gramos de mantequilla, 6 tableticas de chocolate amargo, 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Todo lo mezclamos y lo pusimos en el fuego hasta que tenga pues como la textura ideal. Y para las conchitas de chocolate derretimos 335 gramos de chocolate, cubrimos las bombas, mucho cuidado que el chocolate no esté muy caliente y que las bombas no estén demasiado infladas o estén muy delgaditas. Aparte, pusimos una taza de azúcar con un cuarto de taza de agua y cuando ya estuvo caramelizado le agregamos media pastillita de chocolate amargo. Bueno, ya tenemos entonces todas las coquitas, entonces para servir vamos a ponerle a cada una, una cucharada de helado. Le vamos a poner praliné. Y le vamos a poner unas hojitas de hierbabuena. Y así quedan todos. Bueno, entonces va sirviendo y yo voy llevando a la mesa entonces el resto de las cosas. Sí. Entonces ya tenemos todas las frutas, los palitos de bambú. Bueno, ya viene todo para comer. ¿Tienen hambre? Los antioxidantes son componentes naturales de las plantas que al entrar en contacto con el organismo ayudan a disminuir los riesgos de enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, las frutas y las verduras, por ejemplo, son una excelente fuente de antioxidantes. Nosotros en esa revisión encontramos que un pocillo de chocolate preparado o con una pastilla de chocolate o con dos cucharadas de polvo de cacao tienen el mismo un contenido de antioxidantes similares a una porción de fruta. Yo sé que voy a volver a practicar lo que aprendí hoy porque María Teresa fue muy clara en la fórmula y en los ingredientes y en la preparación. Entonces se me grabó. Este aparatico es un soporte. Acá se le echa alcohol y algodón y se prende. Acá vamos a poner entonces la salsa para que se mantenga caliente. De todas maneras, si ustedes no tienen algo así, pueden ponerlo el fondue en un recipiente de vidrio o un recipiente metálico y servirlo caliente nomás. Pues no se va a enfiar mucho, sino que se ve bonito pues. Entonces acá tenemos todas las frutas alrededor y los mazmelos, los palitos y ya les voy a traer entonces el resto. Bueno, entonces acá nos vamos a quedar nosotros comiéndonos las conchitas de chocolate y el fondue y ustedes se quedan con las ganas y nos vemos la semana entrante en La Cucharada. Recuerden que pueden llamar al 018-424-424 o escribir a televisión arroba canalu.com.co para que La Cucharada vaya a sus casas. Nos vemos. Chau. Digan niños, chau. 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 Chau.